Durante el viernes 6 de octubre se tomó conocimiento por parte del personal de la unidad judicial a las 2.50 horas que momentos antes se hizo presente una joven de 28 años manifestando que a las 21.30 horas se reunió con unos amigos en calle Cristóbal Colón al 2000 y siendo la hora cero aproximadamente salió de dicho domicilio y se percató de que le habrían sustraído su motocicleta marca Honda modelo Wave 110 centímetros cúbicos de color negra la cual se encontraba con traba volante. Se inician averiguaciones.